Con el reconocimiento de ustedes a través de sus aplausos, vamos a despedir en esta tarde a la comparsa de la colonia Teresa Morales, que se van para regresar el día de mañana con el tradicional son, el tapado. Muchas gracias Teresa Morales por su participación, lo han hecho de manera perfecta. Esto habla del trabajo de ese comité al cual agradecemos su participación de manera permanente a lo largo del año en los trabajos del Comité Central de Clicazas, y que viene a reunir con estas participaciones en nuestro coro tradicional. El aplauso y el reconocimiento para Yadira Inchorec Sánchez Hernández, residenta de la comparsa. Para Mario Cruz Tolentino, secretario de la misma, y para María Isabel Ortiz Osorio, tesorera. Nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por cambiarle labor y en favor de nuestra tradición. Agradecemos también el acompañamiento musical de nuestros amigos Rosalín Rivera del Ángel en el primer violín y de Azul Mariana García Ortiz en el segundo violín, la sangre nueva de nuestra tradición, milares indiscutibles de nuestra cultura. Del mismo modo, agradecemos a José Julián Gómez Olivares en la Carana, y a nuestro amigo Efraín Jiménez en la Quinta Guapaguera. Ellos son los músicos de la Andresa Morales. Así se despiden nuestros alzantes de la comparsa. Se van para regresar el día de mañana. Se van para seguir guardando en su ser la identidad de aquellos a quien honran el día de hoy. Y así se va la Teresa Morales. Se van conscientes y satisfechos del de haber cumplido, de haber sido materia para las almas. Y sí, se van con el rostro y cuerpo bañado en sudor, pero sobre todo, se van con su corazón rebosante de alegría. Vamos a despedir a la comparsa, a Teresa Morales. Que se van agotados por el caminar en tus calles, por el zapateo que hizo vibrar nuestro coro tradicional. Pero sobre todo, se van con una sonrisa, porque el homenaje se ha cumplido, porque los han traído nuevamente a disfrutar de la más grande ocasión, de nuestro máximo orgullo, de nuestro más preciado tesoro, de nuestra danza, tanta de los viejos del temblado de la cruz. Hasta mañana, Teresa Morales. Sabemos que Guadalupe, López Antonio, Pablo de Blasque, Jaime Lucas, Gloria Saga, Kei y Anamite Lange y Cruz, se nos están agradeciendo infinitamente. Para ellos ha sido su danzada, para ellos la pasión que les borda, en cada zapateado. Para ellos, la alegría de vivir de manera sin igual. Esta, nuestra gran tradición. La bloodhacia, la iglesia de la naturaleza, la iglesia de la naturaleza,